Antes de, sabe, hay un dicho, al menos en ruso también hay un dicho así que dice Antes de entrar, piensa como sales. Antes de entrar, piensa como sales. Te voy a decir eso en ruso para que escuche. Eso quiere decir que antes de comenzar a aprender o comenzar cualquier cosa, tenemos que pensar qué va a pasar después. Ok, imagínate, ya han pasado dos meses y ¿qué? ¿Qué has aprendido? ¿Qué vas a hacer después? ¿Para qué te sirve? Porque tú puedes comenzar con lo que todos comenzamos, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, mi alumno que ahora aprendió ruso y viajó a Rusia para el año nuevo. No sé si lo vieron ahí en las historias en todas partes que puse. Él comenzó desde cero y ahora, pues, dos veces que viajó, primera vez, no sé, a Estados Unidos, no, no importa. La segunda vez a Rusia viajó. Viajó en avión y entonces subió historias que, ah, estoy viendo películas en ruso, aprovechando, ¿no? Que estoy en el avión para aprender. Y eso es lo que todos podemos hacer y es lo más fácil. Y si también es necesario, escuchar algo del idioma, de ruso, supongamos, encuentras en YouTube, pones cualquier palabra en ruso y te salen sugerencias de vídeos en ruso. Por cierto, así es muy fácil encontrar contenido, ¿verdad? Simplemente vas al traductor, ahí traduces una palabra o una frase que te interese al ruso. El traductor que te recomiendo no es el Google, te recomiendo el Yandex. Se escribe así, Y-A-N-D-E-X, Yandex traductor. Es más preciso, ¿sí? Y te va a servir justo para eso tú traduces de una manera un poco más precisa tu frase. Y después lo pones a YouTube. Pero, ¿qué pasa con eso? Muchos se quedan ahí con este paso que no saben qué hacer después. Si te quedas ahí, simplemente viendo películas, porque yo vi la película que subió, por ejemplo, Eduardo en su avión. Y supongamos él ya habla algo de ruso y se siente como, ok, puede ver películas. Pero veo que él está viendo una película que es de tipo de historia o algo que es bien difícil. Me imagino que en el avión, en el avión, bueno, no hay muchas opciones de ruso, entonces está bien. Pero obviamente uno que no conoce los pasos que hay que hacer para hablar ruso en seis meses, y hablarlo bien, con confianza, quizá tú también te pongas una película de historia en ruso, o de repente abres un libro de Dostoyevsky, pero no es para los principiantes. Y si estarás haciendo las cosas de esta forma, no sabiendo a dónde quieres llegar, no siendo, ¿cómo es la palabra en español? Como consecuente. No. Es cuando tus pasos, uno sale lógicamente del otro. En ruso se dice, Pasledavachilne. Pasledavachilne. Eso es cuando tiene lógica tu camino, tus pasos. No vas hacia allá mientras ni siquiera subas a la primera escalera. Por eso todos, todos los materiales que ahora subo a las redes, que son parte de mis cursos. No, disciplina no, es otra cosa. Es como ser más, ¿cómo es la palabra? No saltar. Y las cosas que yo subo, siempre como intento pensar en ti. Y tú quizá, o sea, antes tenía este error también. No sé si te acuerdas, pero antes esta página era de otra forma. Y yo ponía muchos textos en ruso, todo como para que ustedes puedan leer ruso. Y eso está bien, pero en cierta etapa. ¿Ya? Desde el comienzo, sería un error comenzar con algo muy difícil. Al principio trabajamos con sonidos y palabras. Luego, cuando nos salen bien, comenzamos con la lógica. Por ejemplo, ДАЙ МНЯ. Dos palabras cortas. Una es ДА, como ДАМЕ significa en ruso. ДАМЕ significa ДАЙ МНЯ. Ya veis que suena muy parecido al español. Entonces, si tu miedo es que el ruso va a ser muy diferente, muy distinto, en el nivel principiante, tienes que saber que ya conoces muchísimas palabras que van a sonar muy parecidas, de una forma muy parecida. Si yo te digo COMPUTER, COMPUTER, ¿podrás adivinar qué es? ¿Podrás saber qué es un computador? Si hablas inglés, si escuchaste COMPUTER, lo vas a saber. ¿Sí? Y haciendo eso, ok, yo, hablando español, te puedo ofrecer frases de este tipo. ДАЙ МНЯ. ДАЙ МНЯ. МНЯ sería A MÍ. Entonces, son dos palabras, pero ya puedes jugar un poco con la gramática. La gramática nos sirve para comprender cómo se relacionan las cosas. Y, por suerte, de verdad, me encanta enseñar ruso en español por esta misma razón, porque con español hay muchísimas más similitudes. Antes lo enseñaba en inglés y era mucho más difícil explicar, pero también aprender, porque la lógica es distinta. Si tú dices I LIKE, en español tú dices ME GUSTA, en ruso es lo mismo, decimos MÑE, ME GUSTA, que es NRAGETSA. Entonces, esta lógica, y claro, si haces estos pasos, aprendiste el verbo DACH, DAR, y ahora sabes que es DAI, no sé si te suena difícil eso, yo creo que suena bastante lógico, porque tú entiendes del español que es lo mismo, entonces reemplazas ciertos sonidos y dices en vez de DA, tú dices DAI, DAI. En vez de ME, dices MÑE, con la N. MÑE, MÑE. Si requiere un poco de práctica, lo puedes repetir 10 o 15 veces para que te salga bien pronunciarlo, DAI, MÑE, pero tampoco es tan difícil, ¿verdad? y ahí, cuando comprendas más o menos cómo se relacionan las palabras, juntamos dos palabras en una minifrase. Ahí, como constructor, como LEGO, lo que vamos a hacer es decir varias de estas construcciones juntas. Sí, yo quiero que lo veas como LEGO, sí, como un constructor para niños, porque si sabes decir DAI MÑE, luego sabrás, ajá, dame qué cosa. Ajá, si es un computador, yo no lo cambio, digo computer, DAI MÑE, computer, ¿da? DAI MÑE, y luego ponemos lo que queremos que nos den, y luego ponemos, por ejemplo, por favor. ¡Gracias!